Y quiero aprovechar porque hoy, cuando estaba pensando en la ducha antes de venir acá, dije, bueno, si yo hoy me gano una medalla, yo quiero hacer algo importante en mi vida y nada, la tengo acá, mi mujer, justo la tengo adelante y le quería preguntar si ella se quiere casar conmigo. ¡Epa! ¡Muy bien! Mirá, mirá. Ahora ya estamos, ya nos podemos dedicar. ¡Genial! Escucha, decilo ahí. Sí, ¿quieren? Porque aparte, no te voy a preguntar nada, te prometo, porque te lo prometí, nada. Pero aparte, en San Jorge, debe haber dos enanos que están mirando esto, están mirando a papá con una medalla, a mamá acompañándolo. Bueno, decilo vos, yo no quiero hacerla sentir más allá. Deciles algo a ellos, ahí, están mirando. Nada, están seguros, les mando un beso, Valen, Ciro, bueno, está con Jazmín, seguro, con mi hermana y con mi mamá. Y nada, algún día me tocaba, ya llevamos casi 15 años en pareja, dos hijos, bueno, había que dar el paso, así que siempre lo pensamos, cuando termine la carrera o cuando esté llegando al final, es algo que queríamos hacer, así que, ¿me dijo que sí? ¿Dijo que sí? Sí, dije que sí. Ah, bueno, muy bien, menos mal, Federico, menos mal, si no queda ron, no queda bochorno.